Es la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendía, ¿qué tal? Hola, Egunon. Secretaria general del PSE y candidata ya a Lendakari. Fue la primera en la que se adelantó. Lo que no queda claro es cuándo va a estar su nombre y su cara en los carteles ya de forma efectiva. Bueno, eso solo depende del gobierno vasco y de Lendakari. Es una prerrogativa de él exclusivamente. Y creo que él lo que tiene que hacer es despejar cuanto antes esa incógnita. Y mientras no la despeje, centrarse en lo importante que nosotros siempre decimos que es resolver los problemas que tiene la ciudadanía en Euskadi. Que aunque podemos tener algunas miradas positivas, pues sigue habiendo nubarrones negros sobre la economía, sobre el empleo, sobre el futuro. De muchas cuestiones para muchos ciudadanos vascos. Entonces yo le exijo al gobierno rigor y trabajo hasta el final. Es en lo que estamos los socialistas y siempre dispuestos en ese campo. ¿Espera algún anuncio en ese sentido en el acto de hoy del Lendakari en el que va a hacer balance de sus mil días de gobierno? No lo sé. Yo solo sé que los mil días llegan con retraso. Y que los mil días cumplieron en enero, que es cuando hubiera tocado. Creo que lo que le corresponde al gobierno, como digo, es acometer las tareas que tiene encima de la mesa. Nosotros apoyamos unos presupuestos para hacer unas políticas concretas, que muchas de ellas van con un cierto retraso. Sobre todo las vinculadas con el empleo. Y es en lo que nosotros le exigimos al gobierno. Celeridad, rigor y trabajo serio y concienzudo. Porque es la principal preocupación de los vascos. El empleo y la economía. Así que que se empleen a fondo. Porque hay muchas empresas en Euskadi que lo están pasando muy mal. Estamos viendo eres temporales de cese temporal de la actividad. En el sector del acero, que ha sido siempre un sector puntero estratégico en Euskadi. Del cual dependen muchos empleos directos y muchos empleos indirectos. Estoy pensando en Zumárraga, estoy pensando en Sestau. Pero también en otras plantas que también trabajan en el acero. Y que tienen un futuro claramente incierto. Entonces yo creo que el gobierno tiene la obligación siempre de acometer las urgencias del presente. Pero también mirar al futuro. A situar bien el micrófono porque estábamos escuchando mal. Bueno, ¿de qué va a depender? Si fuera usted quien tuviera que tomar la decisión de que hubiera elecciones autonómicas. ¿Cuándo la tomaría y para cuándo serían? No me corresponde a mí tomar esa decisión. Yo estoy en la oposición. En una oposición responsable. Con iniciativas políticas encaminadas a buscar soluciones. Hemos tendido la mano para la fiscalidad. Para que haya más recursos económicos para no recortar los servicios públicos. Lo hicimos. Nosotros apoyamos políticas de empleo. Apoyamos presupuestos para resolver problemas concretos de la ciudadanía vasca. Para apostar por infraestructuras estratégicas. Por ejemplo, hospitales. Centros de salud. Iniciativas también como la vinculada con el metro de Donostia Aldea. Es decir, nosotros hemos hecho esa apuesta. Sin importarnos nada más que resolver los problemas de la ciudadanía. Creo que el gobierno lo que tiene que hacer es despejar cuanto antes si va a hacer las elecciones cuando tocan en otoño o las va a adelantar. Creo que todas las especulaciones en torno a eso, que interesan mucho a los medios de comunicación porque os permiten llenar horas y minutos de radio y televisión y páginas de periódico, creo que no deberían de ser alimentadas desde el gobierno, que es seguramente desde el único lugar desde donde se han alimentado en algún momento. Por eso yo pido, sobre todo, rigor y prudencia. Queda trabajo pendiente todavía en el Parlamento, ¿no? Quedan cosas que hacer antes de aportar la legislatura. Sí, quedan muchas cosas por hacer, claro que sí. Ayer desde el PNV nos decía Inigo Iturrate que buena parte de la culpa de las cosas que no se han hecho también las tienen los partidos, las formaciones de la oposición. Les acusan de haber estado retrasando algunas iniciativas para las que incluso el acuerdo no hubiera sido demasiado difícil. A mí se me ocurren un montón de leyes que están finiquitadas en cuanto a la labor de la ponencia, se ha hecho todo el trabajo de negociación y acuerdo. La presidencia de esas ponencias está presidida por el Partido Nacionalista Vasco y sorprendentemente no se ha elevado el dictamen a la comisión oportuna para llevar a pleno. Y son leyes tan útiles a la sociedad como las que vamos a aprobar en el pleno de mañana. Me sorprende que Inigo Iturrate ventile, echando la culpa a los demás, de algo que solo corresponde al PNV en la parte del gobierno. Porque el grueso de las leyes han tardado dos años y medio en llegar al Parlamento. A mí me parece tremendo. Para luego resulta que recibimos leyes que o son copias de las leyes estatales de Madrid, cosa sorprendente viniendo de un PNV, o son leyes que dejamos los socialistas hechos en el gobierno y tras dos años y medio de parón vienen con un pequeño lavado de cara idénticas en su redacción al Parlamento. Hombre, yo creo que un poquito de culpa tiene el gobierno y un poquito de culpa tiene también quienes presiden las ponencias que no han sido capaces de acelerar, aprovechar los tiempos que nosotros los socialistas siempre decimos. Que julio, septiembre y enero tienen que ser activos desde el punto de vista parlamentario para un listado de cosas. Y nosotros además, en un ejercicio extremo de responsabilidad por el acuerdo que tenemos con el Partido Nacionalista Vasco, le pedimos al gobierno que hiciese una lista de prioridades. Oye, teniendo en cuenta los pocos meses que quedan de legislatura, hazme un listado de qué leyes crees que son más importantes para sacar en esta legislatura. Y nosotros nos comprometemos a trabajar y a meter el acelerador. A día de hoy no hemos recibido ese listado. Por lo tanto, yo le pediría al señor Iturrate y al Partido Nacionalista en su conjunto un poquito más de prudencia a la hora de echar las culpas a los demás de algo que es, a mi entender, solo culpa del gobierno en una parte y del grupo nacionalistas vascos en el Parlamento en otra. ¿Cómo de llevadero es ese acuerdo que acaba de mencionar con el PNV? Porque para muchas cosas y en muchas instituciones van juntos y en otras situaciones son oposición, incluso a veces oposición pura y dura. Bueno, nosotros ya lo dijimos. En el año 2013, cuando llegó el señor Urcullo al gobierno, planteó un recorte a los presupuestos públicos de 1.500 millones de euros porque él mismo, desde su responsabilidad anterior al frente del PNV, nos había negado la reforma fiscal que una y otra vez le habíamos reclamado porque en Euskadi teníamos un problema de ingresos y teníamos la convicción de que el grueso de la sociedad vasca, el grueso de los partidos políticos vascos, queríamos mantener los servicios públicos intactos y de la misma calidad que los tenemos. Nos negaron aquello, pero sin embargo nosotros les dijimos, mira, esos presupuestos que has hecho con un recorte de 1.500 millones de euros no pueden ser y nosotros te ofrecemos nuestra colaboración y ayuda para que saques otra fiscalidad, tengas más recursos y no tengas que recortar. Y se hizo así y se hizo así y ha sido bueno. Y ha sido bueno en aquellos sectores que para nosotros eran fundamentales. El empleo, la zona de todo lo relacionado con educación, con investigación, con sanidad, con infraestructuras estratégicas, como mencionaba al principio, que es los hospitales, terminar algunos ambulatorios, infraestructuras también como el metro de Donostia Aldea, que era bueno, a pesar de las críticas que recibimos en nuestra legislatura. Es decir, para todo eso le dijimos al PNV y al gobierno tienes nuestra mano tendida para llegar a acuerdos. Y todo eso se ha ido haciendo. Es decir, a mi entender, y por hacer un balance un poco rápido, yo diría que nos encontramos ante un gobierno que estuvo paralizado, sin iniciativa, que ha carecido de estrategia, pero que no le ha quedado más remedio que reconocer que aquellos caminos que iniciamos los socialistas en nuestra etapa eran buenos, los ha retomado y ha sido lo único bueno que se ha hecho en esta legislatura. Por lo tanto, ahí nosotros hemos sido muy responsables. Luego hay otras áreas en las que nosotros ejercemos la oposición, una oposición responsable, y han sido ellos quienes han excluido del acuerdo. Y voy a poner como ejemplo, yo creo que el más importante sería la ley de vivienda. La ley de vivienda nosotros intentamos acordarla con todos los grupos de la Cámara, pero fue el PNV y el Partido Popular quienes se apartaron. Y bueno, nosotros acordamos con aquellos grupos que tuvieron voluntad de acuerdo, que fueron EH Bildu y UPyD. Bueno, ese es el juego de la oposición y del gobierno, ese es el juego parlamentario. Para nosotros era muy importante dotar de derechos a los ciudadanos vascos un derecho a la vivienda. Somos la única comunidad autónoma en Euskadi que ha desarrollado ese derecho fundamental y estoy muy orgullosa de ello. Y a la inversa estaría la ley municipal, donde el acuerdo ha sido entre el PNV y EH Bildu y ustedes se han quedado afuera. Bueno, nosotros hicimos una agenda de reformas institucionales con el Partido Nacionalista Vasco. Lamentablemente el Partido Nacionalista Vasco no ha estado por la labor de abordar esa lista de reformas institucionales. Nosotros nos comprometimos a llevar una reforma de la Ley de Territorios Históricos y la llevamos. El PNV luego, a través de sus diputaciones, la ha recurrido a la Comisión Arbitral y ha quedado paralizada. Nosotros iniciamos la legislatura llevando una ley municipal al Parlamento y Bildu y PNV votaron en contra y dijeron que el Gobierno iba a llevar una. Bueno, pues nosotros hemos esperado a que el Gobierno la trajese, la ha traído. Nosotros responsablemente dijimos que es necesaria una ley municipal en Euskadi. Nosotros no vamos a obstaculizar esa ley y por eso no presentamos enmienda a la totalidad, a pesar de que era una ley que no respondía a los dos grandes problemas que siempre han dicho los alcaldes que tienen los ayuntamientos. Oye, defíneme qué cosas puedo hacer y dame la financiación suficiente para que las pueda hacer con garantía para mis vecinos y vecinas. Pues bien, nosotros dijimos, bueno, no vamos a presentar enmienda a la totalidad, vamos a mejorar la ley a través de las enmiendas. Lo hicimos. El PNV ha preferido ir con Bildu porque Bildu no le ha puesto ningún precio. Es decir, además Bildu ni siquiera había enmendado esos aspectos tan importantes para los ayuntamientos. Ha sido un precio más barato, fruto de la necesidad de Bildu de aparecer como un agente político institucional, responsable, y el PNV sabrá por qué ha querido o le ha interesado acordar con Bildu. A mí lo único que me parece es que hemos perdido una ocasión histórica para resolver esos problemas y que a la vuelta de la esquina lamentablemente van a seguir encima de la mesa. Es decir, vamos a seguir escuchando a los alcaldes. Oye, no tengo claro cuáles son mis competencias y sigo sin tener la financiación. En fin, la historia nos dará la razón. Pero bueno, nosotros hemos sido honestos, leales y con voluntad de acuerdo. Han preferido otro socio. Hablando de socios, mirando al futuro, ¿ve más posible seguir manteniendo acuerdos con el PNV o con esa nueva mayoría de izquierdas que usted un día mencionó, en la que formarían parte también Podemos y desde luego de HDI? Nosotros vamos a estar siempre haciendo acuerdos en beneficio de los problemas, para solucionar los problemas de los ciudadanos. Entonces, nosotros en este Parlamento actual hemos buscado acuerdos con todos los grupos en función de quién ha querido acordar con nosotros. Por ejemplo, la ley municipal lo ha acordado Bildu y UPyD. Y sin embargo, temas relacionados con el empleo, con los servicios públicos, hemos tenido una visión más cercana con el Partido Nacionalista Vasco. Creo que después de las elecciones lo que habrá que hacer es poner encima de la mesa cuál es la visión, no sólo de los problemas que tenemos en Euskadi, sino cómo abordar las soluciones a esos problemas. Y ahí es donde habrá que acercar las visiones de unos y otros, porque a veces el diagnóstico es común, pero el camino para la solución a los problemas no es el mismo. Pero habrá cambiado bastante el escenario respecto al que hay ahora mismo en el Parlamento. Todo parece indicar que será así. Sí, bueno, vamos a ver qué dicen las urnas en primer lugar y cómo es la correlación de fuerzas en el Parlamento vasco, pero parece claro que va a irrumpir una nueva fuerza política, que es Podemos, donde ellos, más que hablar de políticas sectoriales, yo lo que más les escucho es el derecho a decidir. Entonces, bueno, ahí sí que también se va a ver un eje clarísimamente por el derecho a decidir entre Bildu, PNV y Podemos, que veremos dónde termina, porque en Euskadi tenemos pendiente también la reforma del Estatuto de Guernica para modernizarlo, actualizarlo y poder gestionar mejor nuestro autogobierno vasco en beneficio de los ciudadanos. Nosotros siempre hemos dicho, y ahí hemos sido muy claros con siempre, nosotros estamos a favor de mejorar el autogobierno, modernizar nuestro Estatuto, que se ha quedado un poco anticuado, pero siempre dentro de la legalidad y con el máximo consenso, porque, fíjese, el mayor éxito de este país fue el consenso que alcanzamos en el año 79 entre diferentes. Es un modelo de éxito el Estatuto de Guernica, con sus luces y sus sombras, pero para mí es mucho más de luces que de sombras y tenemos hoy el país que tenemos gracias a esa herramienta fundamental. Yo quiero que la próxima sea igual de buena, por lo menos. Bueno, pues pensando en acuerdos, antes de que se nos acabe el tiempo, tengo que preguntarle cómo ve un día antes, en la víspera de la famosa reunión A3 entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, las posibilidades de acuerdo en Madrid. Bueno, hay que ser realista, ¿no? Creo que hay los partidos que acaban de irrumpir en la Cámara, a mí me parece que están demasiado pendientes del posible escenario electoral, si se abriese, y eso les presiona demasiado en sus posiciones, ¿no? Tanto Podemos como ayer Ciudadanos, por ejemplo, pues las declaraciones que hizo de hablar más de sillones que de políticas, pues me sorprendieron bastante, ¿no? Yo creo que lo que tocaría es, con honestidad, decir si quieren acordar o no, porque creo que los ciudadanos se merecen un gobierno diferente y tener cuanto antes despejado ese panorama, ¿no? Pedro Sánchez y el Partido Socialista no se va a levantar de la mesa, es decir, va a darlo todo por intentar llegar a un acuerdo con Podemos y con Ciudadanos. Esperemos que tenga éxito por el bien de todos, ¿no? Porque a mí me preocupa sobre todo visto desde Euskadi. En Euskadi tenemos muchas cosas pendientes del gobierno de España, de que se nos resuelvan y creo que cuanto antes tengamos un gobierno de cambio, mejor. A los vascos siempre nos ha ido mejor con un gobierno socialista que con un gobierno del Partido Popular. Así que, lógicamente, yo espero con muchísimas ganas que se produzca ese cambio en España, ¿no? Sobre todo por nosotros también. Pero sería un desastre la repetición de elecciones. Más teniendo en cuenta, además, cómo han ido evolucionando las expectativas para su partido desde el 20 de diciembre a ahora mismo, ¿no? Bueno, yo creo que estamos mucho mejor ahora que el 20 de diciembre. Por eso lo decía. A mí no me gusta dramatizar demasiado. Yo soy una persona que me gusta resolver las cosas cuando toca. En ese aspecto me gusta ser muy seria. Pero tampoco creo que tendremos que contemplar las elecciones generales y se repitiera el escenario como un drama para los ciudadanos. Es verdad que a los ciudadanos les puede resultar cargante tener que volver a votar. Pero deben de pensar que hoy más que nunca, y creo que eso que tanto se habla de la participación de los ciudadanos, de la co-decisión, de la co-responsabilidad, bueno, yo creo que esa es una buena muestra. Que vayan a las urnas y toca y que voten, ¿no? Pero de momento estamos en el momento previo y lo que debemos de intentar todos los partidos, todos, es poner nuestro granito de arena para que no se repitan esas elecciones, pero sobre todo para hacer ese gobierno que acabe con el gobierno de Mariano Rajoy, que está siendo nefasto en todos los aspectos, ¿no? Y hoy a mi día, gracias por habernos acompañado. Volvemos a charlar. Hasta pronto. Gracias. Agur. Gracias.